¿Ya escuchaste el tema del giro? No, no he escuchado el tema del giro Este tema de likes, muchas gracias Esto es su tema, hijo de puta Bad Room Studios, eh 2018 ¿Sabes qué me dicen? Me dicen Marce, ¿pa' qué coges el bolígrafo? Si esa tinta salió de sus lágrimas, ya acabarán tu hígado Para rellenar el vaso de Aristóv y empezar a pensar que esto de cantar tiene algún mérito Es mi voice la que oyes, falsedades de autotune que les follen Me parece una locura darle importancia a un cantante Importante será el hombre que descubra cura el cáncer O el que se pierda pero sepa encontrarse Buen ejemplo de ello, Napoleón Bonaparte Me encanta como rapea Sweet M Es de, no sé, últimamente de las nuevas escuelas Así, por decir, que son de los estilos que más me encantan O sea, el rapeo No sé, creo que tiene una manera de rapear pero a la vez transmite con el rapeo Me gusta Muy buen beat de entrada ¿Después de cómo? ¡Lista! 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 ¿Para qué vas a masticar? Nah, te cuento un secreto, mami Dios existe y está en paso de gracia Comprándose un traje el Darmani Con su americana de botones Y noten paranoias Que el día que bajó fue porque se le cayó el Rolex Ese colgante de 24 kilates tendría que... ¡Oh, amigo! Que el día que bajó fue un traje el Darmani Con su americana de botones Y noten paranoias Que el día que bajó fue porque se le cayó el Rolex Ese colgante de 24 kilates tendría que pesar la mitad que tus valores Pero por desgracia pesa el doble Y por eso mil hormigas hacen que un empresario se forre De golpe y por rato Ahora soy yo quien le pica y mucho más desesperado Escúchame, hermano, me estoy ahogando, atrapado No paro Podría hacerme doro, pero yo me como el tarro Fumándome un cigarro que cada vez está más caro Parece que suicidarse sea pa' millonario Pero cómo voy a estar a favor del Estado Yo quitaba el parlamento y ponía un campo de tabaco Y ahora legalizas la hierba Pa' qué? Pa' subir la 20 el gramo, hiros a la mierda Lo normal... What? Legalizas la hierba Pa' qué? Pa' subir la 20 el gramo, hiros a la mierda Lo normal es que no lo veas Pero un acto suele tener mil reacciones en cadena Y si a ti te la pela, vale, nena, que sepas que a mí más Pero por esto hasta luego, quizá luego llorarás Una de bui y otra de hash Una de arena y otra de cal Pa' bien o pa' mal Y yo aquí fumando del tranguis Y podría dejarlo mañana por el lobby Un señor me ha visto con un porro y me ha llamado yonki Pues usted sin drogarse también es un puto inútil Un policía me ve frágil Pero no porque sea débil Sino porque lleva un subfusil Que la vida es fácil Yo antes de ganar sufrí Por eso esta tartana adelanta a Ferraris Dicen que es magia, magia, dicen que es magia No ha alineado tres planetas, ha alineado seis galaxias Cancer al 99, pura esencia Bienvenido a mi realidad, tenga buena estancia Pa' amigo, está ido Me encanta mucho Sweet M Me encanta mucho a mí Personalmente, realmente la rompe Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!